...que Guillermo y Gustavo, los mellizos, que Padermo cuando enfrentaba a estudiantes, los mellizos a gimnasia y hasta el mismo varijo al propio Huracán... Bueno, hablamos del Turco Momedes, ¿te acordás? Jugando para Boca contra el Globo. ...no rendían en su dimensión por el sentimiento que los une. ...no son los líderes de la Nueva York, el Huracán. Guarda la Vena, suena 25, tiene 9 goles en 33 partidos. ...debutó justamente en 2005, hace 10 años, en una derrota frente atlético. Era saludar uno por uno, fue tremendo el abrazo, está emocionado, Oswaldo, te quiero decir. A ver, estoy esperando para estar vivo. ¿Qué significa esto de volver a tu casa, Daniel? La verdad, muchas emociones. Estabas emocionado, ¿eh? Sí, muy, muy, la verdad que es muy raro todo, pero bueno, estoy disfrutando, voy a tratar de disfrutar. Disfrutando. Gracias. ¡No, no, no, no!